tenemos 10 minutos para tocar el tema más delicado del podcast vale importante vamos a hablar de ello en retrospectiva no lo voy a poner ni de título ni miniatura que luego la gente saca las cosas de contexto porque yo tuve un pleito con cierta gente que para mi gusto no tengo por qué estar en lo cierto le faltó humanidad con este tema y comparan las cosas y para mí pues son muy diferentes bueno ya dicen mis críticas quien ha visto los vídeos ya sabe a lo que me refiero la falta de humanidad y demás a mi parecer te has dormido estamos estamos siendo aburridos te has dormido noviembre noviembre octubre noviembre sí noviembre fallece alfredo como héroe fitness lo primero de todo porque tu vídeo y hay un error tuyo no malo porque a mí a veces tronco yo soy un tío yo me tengo por una persona honesta y justa y igual que te cuando te digo tío a mí este vídeo no me gusta o tal sí que debo mencionar que tú esto lo supiste es a las ocho y media de la mañana que te escribí yo o sea lo digo porque fui yo el que te escribió a las ocho y yo me estaba haciendo un análisis de sangre mientras era nueve porque había dejado ya al niño no las ocho y media porque ese día yo no llegué muy pronto yo te escribí dije me han dicho esto y la vía por la que se hacía de hospital también ha sido muy discreto tú sabes la vía por la que yo te dije que venía y daba poco género de dudas en lo primero que te preocupaste y tal ahora alguno dirá mira ya están como suena mío le chupa la polla al culo pues fue una reacción humana en ese digo no me jodas no me digas esto te dije yo sé que fue como la forma yo te dije la forma en la que me he enterado parece ser verdad yo me enteré yo estaba en el hospital haciendo buen análisis te dije voy a ver si me entero de más estuve preguntando a otras personas nadie sabe decirme nada porque realmente yo creo que fue una de las bueno había otra persona del vínculo internet que fue que me lo dijo a mí y fui de las primas personas y yo te lo dije a ti muy temprano tú en ningún momento tú el primer momento me dijiste que no ibas a mencionar nada que no ibas a sacar nada se te ha dicho como tú no fuiste primero en sacar la exclusiva tú la podías haber sacado a las 10 de la mañana porque tú a las 8 y media de la mañana repito que ya lo sabes pues te lo he dicho yo entonces tío eso de hay que dar la noticia ya lo he hecho antes que no somos el puto telediario que somos putos críos porque hoy en día con 40 años somos críos delante de una pantalla del ordenador de nuestra casa no tenemos necesidad de dar noticias no nos va la vida y mira yo lo voy a decir también se trata mucho porque has hecho otros vídeos de otros culturistas con mejor o menor fortuna en algunos en los que incluso yo estaba ni era el mismo día ni en el mismo momento evidentemente cuando algo te toca de cerca se hace y además sobre todo cuando una persona de su círculo más íntimo ha pedido que por favor no que no se hable sino que darnos unos días pues la familia asumía que se iba a hablar pues yo creo que ha sido la tónica de todo el vídeo que hemos hecho esta mañana que es cuando te dicen que no es que no no hay discusión no hay discusión luego en este caso creo que a Antonio y luego la voy a mencionar sin problema yo no tengo ningún problema mencionar a las personas yo a Antonio aquí no le debo decir que no le vi excesiva mala intención creo que a Antonio no me dio la situación porque hay que decir en favor de Antonio en este caso que Antonio luego ha pedido disculpas y ha dicho me equivoqué no tuve que sacar a su pareja y tal bien en otras circunstancias como os hablaba antes de lo de Antonio y tal de lo de esto yo no estoy nada de acuerdo como lo hace aquí a mí no me gustó el vídeo de Antonio ni el de Antonio ni el de nadie pero creo que sí se debería haber esperado porque la persona lo dijo y sí pero y menos incluir el clip y menos incluir el clip sí 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 voy a decir sí voy a decir que Antonio pido disculpas lo cual yo soy claro con las cosas como me parecen eso le honra Griffiths decir al mismo tiempo que les respeta y luego llamarle camello lo cual también hay que decirlo eso lo hace un youtuber español y probablemente tendría algún tipo de problema serio o sea eso lo haces lo hago yo mínimo se lo comen no es que se lo coman es que la familia podría tomar medidas muy serias porque eso eso es estás acusando de un delito eso no es decirle que uno es gilipollas no tú estás acusando de alguien de un delito entonces claro a mí eso de yo de todo el respeto pero lo llamo camello tío a mí me afectó mucho me afectó porque yo siempre lo he dicho que yo Alfredo creo que he sido de las personas que más se ha confrontado con él en redes nada más de forma los dos éramos uno contra el otro cuando hablamos de temas técnicos por así decirlo pero me afectó mucho porque yo a Alfredo lo conocí en el 2017 y lo dije un día que para mí no era villano era el chaval del gimnasio al que yo decía que compitiera y era un tío que lo he dicho que en las distancias cortas ganaba muchísimo muchísimo era un buen tío yo puedo decir que era un buen tío no era mi amigo no era mi amigo pero era un tipo que a mí me gustaba y era un tipo que entendía las cosas de una forma muy deportiva porque daba igual lo que yo hubiera dicho esa semana de él o el de mí no lo lleva a lo personal nunca él me veía qué pasa Sergio y tal totalmente entonces y yo repito que yo lo he cuestionado mucho él a mí también confrontábamos muchísimo pero siempre en el gimnasio gestionaba muy bien todo lo que se hablaba de él en redes lo gestionaba muy bien parecía muy hermético a nivel emocional que no le afectaba sí, era muy deportivo se lo tomaba muy eso es con deportividad todo lo que decían era muy deportivo entonces al final todo se reduce tío todo se reduce a que si puedes pasar evitar pasar un mal rato una persona que en este caso era su pareja que nunca me acuerdo el nombre no me ha hecho Vera Vera siempre digo Nerea Vera en este caso Vera pidió un esto ya lo demás sobra y es que encima incluir tío es que da igual incluir que no si es que ya sí es ya más incluir ese clip cuando tú ves a una persona que lo está pasando tan mal con la cara destrozada tío es muy desagradable ya todo lo demás me suena como lo incluyes tío si es muy desagradable incómodo ese clip y repito no perdamos el prisma da igual que tengas un millón o diez mil somos putos youtubers tío no, no, no la gente no necesita no, es que había que darle la noticia qué noticia que no eres el puto teledario que no eres Pedro Piqueras que se retiró ayer sabes te agradezco tío que hayas roto esta lanza a mi favor con el tema de para que la gente sepa que yo esto lo sabía de primerísima hora y luego las críticas que me han hecho que han sido en comparativas sí, porque he visto que se ha atacado mucho porque como tú no lo sacaste es el primero no, y comparativas de que yo he hablado de muertes en retrospectiva y yo estoy criticando la falta de humanidad que hubo por la inmediatez y es como me están comprando una cosa con otra y aparte que la gente dirá una vida vale lo mismo sí, obviamente sí, una vida vale lo mismo pero tú no te impacta igual cuando es alguien tan cercano yo a Alfredo he estado en persona con él tío no te impacta igual eso que te digan se ha muerto un culturista ahora en Estados Unidos obviamente pues vale la vida de una persona vale lo mismo en todos lados pero te impacta de manera diferente tío yo lo sentí como la perdieron a un amigo entonces que me hagan esas comparativas es que son ridículas es que luego con Alfredo tío déjame, déjame seguir por favor que así me desahogo y no sé si contar esto sinceramente porque son cosas privadas pero bueno yo estoy implicado a mí familiares de Alfredo me han escrito para darme las gracias tío porque la gente estos que han hecho vídeos y tal dicen no si a la familia se la ha respetado no en el momento que me vienen a mí la familia agradecerme mi humanidad como lo vieron ellos mi humanidad y esos principios no creo que le haya hecho tanta gracia a los vídeos que se hicieron yo a ti te mandé no sé si te acuerdas y a mí se ha puesto en contacto conmigo la familia tío y yo estoy muy en contacto con Vera entonces a esta gente que es que claro estas cosas no se salen desde fuera porque a mí me han dicho no si a Sierre le da igual es como tío es que date cuenta que igual tú no sabes ciertas cosas yo sé que el primer día no sé si te pasa a ti el mensaje había mensajes ya antes de que salieran vídeos cuando salió cuando salió la story de Jim Roca ya había mensajes de amigos de la familia molestos claro te pasé te pasé un pantallazo llevé un mensaje de un familiar de un amigo de la familia molesto que había escrito a otra persona también de redes todo lo demás sobra tío todo lo demás sobra no 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 da lugar y luego aparte ha habido mucha utilización en el sentido de de coger la parte por el todo ¿vale? porque aquí nadie yo repito yo sí que he sido crítico con Alfredo en vida porque a muchos la bandera de la crítica con Alfredo les ha salido ahora sí curiosamente ¿verdad? ¿vale? yo he sido crítico con Alfredo en vida ¿vale? y y han cogido la parte por el todo como que pedir un respeto para Alfredo es como automáticamente estás blanqueando todo lo que hacía Alfredo y no no tío yo sigo tan en desacuerdo con las cosas de Alfredo como cuando las discutía con el de tú a tú de hecho me acuerdo que subí un pantallazo que el último que hicimos fue discutir sobre el TRT y le dije cabrón ¿ahora con quién me ha discutido estas cosas? y subí e incluso me dijo ah y ahora compartes esto no sé qué es como tío era una conversación con un colega y puse cabrón ¿ahora con quién discuto y esta cosa? fue el homenaje que yo le hice y no escogí la parte por el todo es simplemente una persona que ha fallecido ya no la persona que ha fallecido sino las personas que te están pidiendo auxilio dales el auxilio mañana puedes hablar dentro de una semana igual puedas hablar no pasa nada nadie te está diciendo que no hables por supuesto si es una persona que estaba en redes ¿cómo no vas a hablar de él? de lo que ha pasado si va con la temática de tu canal en mi caso no iba con mi temática yo no lo hice pero tío concede a la persona a esas personas lo que está pasando la clave en la vida es si a alguien le puedes evitar un minuto de dolor se lo puedes hablar tenemos tiempo para una tenemos tiempo para un pequeño relato le damos a través si quieres pero déjame darle seguimos chicos vamos a ver vamos a ver